Siguen saliendo más y más encuestas, y aunque la mayoría estén medio cuchareadas, todas coinciden. Obrador no solo va a ganar, sino va a arrasar. Este es el chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de Chapucero Televisión. Pues siguen saliendo más y más encuestas de la presidencia, y bueno, ya después de tres semanas que fue destapado José Antonio Mil, y a una semana que arrancaron las pre-campañas presidenciales, pues todas estas encuestas están confirmando el mismo escenario. Y este es que Obrador sigue aumentando su distancia respecto a sus demás competidores, y que José Antonio Mil arrancó en tercer lugar. Tenga aquí la más reciente encuesta que le atribuyen a la presidencia de la República. Y bueno, dice así, lo más importante es obviamente el careo entre ya los candidatos a la presidencia. Y bueno, en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, de la Alianza Morena-Pete, todavía no ha costado en el encuentro social, obtendría 30 puntos y 18 puntos. En cambio, Ricardo Añaya obtendría 20 puntos, 37 puntos, 10 puntos abajo. Y José Antonio Mil, 19 puntos, 42 puntos. En cambio, Margarita Zavala obtendría 7 puntos, 76 por ciento. Y el Bronco, 3 puntos, 14 por ciento. O sea, en otras palabras, López Obrador, con 10 puntos de ventajas, con sus demás competidores, Meade y Anaya, que ellos están en empate en segundo lugar. Aunque, Meade un poco abajo. Y también tengo aquí la encuesta de parametría. Bueno, esta encuesta es un poco más contundente a favor de López Obrador. Si hoy fuera la elección para el presidente de la República, ¿por cuál de las siguientes alianzas votaría usted? Bueno, en la preferencia bruta, Morena-Pete y Encuentro Social es el 30 por ciento de la intención de voto. El PAN, PRD y MS obtendrían 22 puntos. Y en tercer lugar estaría la alianza PRI-Verde-Panal con 19 puntos. Pero en la preferencia efectiva, o sea, ya quitando los indecisos y él no contestó, realmente es sorprendente la fortaleza de la alianza. Juntos haremos historia. Recuerda la alianza de López Obrador con 42 por ciento, mientras el Frente Ciudadano tiene 32 por ciento y el PRI-Verde tiene 26 por ciento. Entre la alianza de López Obrador y la alianza del PRI-Verde, hay una diferencia increíble de 14 puntos de ventaja. 14, un poco lo que ha puesto a reforma, ¿se acuerdan? Pero bueno, aún así. En esta gráfica vemos también cómo ha fluctuado y es lo que también le estaba comentando. Por ejemplo, según esta encuesta de parametría, por ejemplo, en octubre, Morena tenía 27 por ciento y ahora tiene 31 puntos. O sea, ha estado creciendo. Aunque también dice lo mismo en caso del PAN y del PRI. Y han supuestamente bajado los indecisos o lo no sabes. Esto es donde yo veo que está un poco cuchareada. Yo creo que los indecisos finalmente están abultando los votos de López Obrador. Pero bueno, ahí está esta encuesta. Y bueno, aquí está el careo en donde es una preferencia bruta. Entonces, en ese sentido, dice que Andrés Manuel López Obrador obtendría 31 puntos. Aquí ponen a José Antonio Mid como segundo lugar con 20 puntos. Y a Ricardo Anaya con 19 puntos. O sea, un poco también lo que publica la encuesta de presidencia. O sea que, en pocas palabras, le lleva 10 puntos de ventaja a López Obrador, a Mid y a Naya. Y estos dos, Mid y a Naya, se encuentran en empate en el segundo o tercer lugar. Yo creo, y ustedes también creo que coinciden conmigo, que al final la ventaja a López Obrador es mucho más superior a esta que estamos viendo. Y yo creo también que José Antonio Mid está en un tercer lugar. Yo no creo que esté empantado con Ricardo Anaya. Pero bueno, por eso digo que es medio cuchara de esta encuesta. Porque Anaya, pues se ha destapado como un muy mal candidato. Y bueno, el PRI que está metido en más y más problemas de corrupción y de impunidad y de inseguridad, etc. Pues está decreciendo más y más. Yo no veo realmente que los nuevos votantes o los indecisos estén ahorita yéndose al PRI. Se están yendo a Morena o, en dado caso, como segunda opción, al PAN-PRD. Pero no, no veo que estén los PRIistas fortaleciéndose. Pero bueno, aún así, y viendo estas encuestas medio cucharadas, se repite el mismo resultado. O sea, que López Obrador le lleva un chorro de puntos a sus demás competidores. Y no se ve realmente cómo Obrador vaya a perder esta ventajototota de 10 puntos. Esta encuesta de parametría, me acuerdo muy bien de esta, porque semanalmente levantaba encuestas y las publicaba en los diarios de la OEM. O sea, el Heraldo, la prensa, en todo el país. Y esta encuesta de parametría siempre ponía a Enrique Peña Nieto y al PRI 20 puntos arriba. Me acuerdo muy bien de esto. Y a Obrador siempre lo ponía muy, pero muy abajo en el 2012. Así que ahora que esa encuesta de parametría, que siempre ha trabajado a favor de Enrique Peña Nieto y al PRI, ponga a Andrés Manuel López Obrador con 10 puntos de ventaja, es que realmente Obrador está muy, pero muy arriba en todos los sondeos. Si fuera por parametría, realmente hubiera puesto a Obrador más abajo. Incluso le hubiera puesto tal vez en una frontera de empate técnico. Pero lo cierto es que no puede tapar el sol con un dedo. Lo cierto es que la ventaja de Obrador es tan grande, creo que puede estar alrededor de 20 puntos. Que bueno, le quita varios puntos a Obrador, pero lo tiene que poner. Y lo mismo también en la encuesta de presidencia. Y no también finalmente lo hace obviamente la presidencia. Y bueno, ni modo que ponga muy abajo al candidato oficial del gobierno, o sea José Antonio Mir. Pero bueno, podemos concluir arrancando ya las pre-campañas, que José Antonio Mir va a quedar en tercer lugar. No veo realmente qué es lo que vaya a hacer ahorita para despuntar en las elecciones. Y Ricardo Anaya, bueno, podría de una u otra manera consolidarse en un segundo lugar, pero todavía muy, pero muy lejos de Andrés Manuel López Obrador. Realmente como Mitt está tan cerca de Ricardo Anaya, a él, a Anaya ahorita le conviene estar atacando y atacando al PRI para que se quede en ese tercer lugar, en lugar de desgastarse y irse con el primer lugar, como sería López Obrador. Debo recordar que esa estrategia fue la que utilizó precisamente Andrés Manuel hace seis años, cuando arrancó en tercer lugar. Y es que Obrador arrancando las campañas, olvidó realmente a Enrique Payne Neto, no decía nada de él y únicamente se concentró en atacar a Josefina Vázquez Mota. Eso es lo que hacía tiro por viaje, criticarla y criticarla con pan, con el Calderón y con Josefina Vázquez Mota. Hasta que logró empatar y rebasar a Josefina Vázquez Mota, en ese momento Obrador ya enfiló sus baterías directamente a Enrique Payne Neto. Y eso es lo que tienen que hacer Mitt y también lo que tienen que hacer Anaya. Ahorita que están tan lejos de López Obrador, lo que ellos tienen que pelear es por consolidarse en el segundo lugar. Parece que Anaya está ya venciendo esta, está llegando realmente a un segundo lugar, pero no lo veo todavía muy consolidado. Todavía veo en algunas encuestas, está en un relativo empate técnico con José Antonio Milo. Y bueno, yo creo que finalmente esta va a ser la verdadera elección o la verdadera competencia. La competencia pues por el segundo lugar, porque debemos ver también cómo van a responder los candidatos independientes cuando ya estén registrados. Sin embargo, este tipo de encuestas las voy a seguir publicando, pero vemos que de una u otra manera, cucharadas, medio cucharadas o muy cucharadas, la realidad es que Obrador sigue arriba por muchos puntos y esa es una realidad innegable e inobjetable. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres comprar camisetas oficiales del Chapucero, así como otros productos de temática política, entra a la tienda oficial del Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.